Licenciado, Goyo Mendoza. Buenas tardes, que me da cuenta a todas y a todos, muchas gracias por, primero, por recibirnos aquí a los vecinos de este callejón, calle Jalisco, como todos lo conocemos. Agradezco mucho y de manera muy en especial a todos los niños que están aquí presentes el día de hoy, la verdad, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ser testigos de que estamos trabajando en beneficio de todos ustedes. Pero sobre todo, también muchas gracias a ustedes, a sus papás, porque de una u otra manera, el hecho de que ustedes estén realizando actividades deportivas que nos alejan de muchas cosas malas, eso es un trabajo y un compromiso de sus papás, de sus entrenadores. La verdad, no, no tenía el gusto de conocerte, conozco más a tu papá. Y la verdad, pues felicidades, decía que Checo también, pues Checo. Checo, la verdad, muchas gracias a ustedes por hacer esta labor, felicidades porque están haciendo esto y porque entre más acciones de este tipo nosotros podamos realizar, yo creo que le vamos ganando a otros factores que en los futuros nos puedan perjudicar. Yo la verdad, muchas gracias y les pido un fuerte aplauso para los niños, para los entrenadores, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, muchas gracias. Agradezco también de manera muy particular a mis compañeros del ayuntamiento que me acompañan, a Isabel que es nuestra síndico municipal, a Paola que es nuestra secretaria de ayuntamiento, a los rechidores a Paúl, a Lince Miguel, Paúl que crece nunca bien, que no te viste la vuelta por acá. Pero de una otra manera, y ¿por qué lo menciono? Porque ellos son parte fundamental, parte importante para que se puedan decidir y definir los destinos del presupuesto que es el presupuesto de todos ustedes. Y que gracias también a este trabajo colaborativo de la mayoría de los rechidores es por lo que se puede hacer este tipo de obras en beneficio de la sociedad. Y de igual forma agradezco a la señora Yolanda que es la representante porque siempre hay una gran atención de todos ustedes, una gran participación. Y la verdad muy agradecido por esa actitud siempre de poder hacer las cosas en positivo. Y claro, pues se puede hacer la idea. Agradezco mucho a Isaac, que es el secretario de la liga, que está aquí presente con nosotros y por el acompañamiento y la participación que siempre se ha tenido. A mis compañeros directores, a Humberto, a Rigo, a Lucé, a Níger, que son compañeros de gabinete. Igual forma la supervisión de la obra y que, bueno, ¿qué les puedo decir con esto? Miren, hace de tiempo venimos, esta cancha ayer nos dimos una vuelta en la noche, prendimos el reflector para ver cómo se veía y platicábamos algo fundamental. Cuando se inició esta cancha, cuando se construye, había muchísima influencia. Y se los digo porque a mí me tocó venir, nos platicábamos en este momento con Rigo o con Níger, que había mucha influencia de personas, había muchos niños, muchos chavos, aquí nos echábamos la reta o de básquet o de fútbol. Y había mucha gente que venía de toda esta parte. Aquí no había tantos vecinos, todavía no había muchos de los vecinos, todavía no teníamos todas las casas o las construcciones que tenemos actualmente. Y con el paso del tiempo, pues sí, sencillamente se fue deteriorando y se fue dejando de usar. ¿Cuál es aquí la intención? Primero de que nosotros hagamos patente al compromiso que tenemos para poder desarrollar la estrategia que nosotros denominamos Juventud con Futuro. Con la finalidad de que los niños, de que los jóvenes, de que las niñas, de que las jóvenes puedan participar en actividades deportivas, artísticas, culturales, culturales, pero no pueden si no tienen dónde realizarlo. No podemos si no hay el compromiso de ustedes, pero sobre todo también de los padres de familia, para que los niños vengan. No nos ganamos con tener o generar infraestructura si no van a venir a jugar. Y ahorita le preguntaba de dónde son, María, cuando llegué yéndome de los sabinitos, dije, pues sí, de los sabinitos, si necesitamos seguir trabajando para poder generar infraestructura, y yo lo decía, en todas las zonas de la cabecera municipal, para que no exista excusa de por qué no se practica un deporte. Porque si no se practica ese deporte o esa disciplina, es porque sí, que ya no es lo que no quieran, ¿no? Pero yo creo que si todos, sociedad y gobierno, vamos impulsando esta estrategia, llevando a nuestros niños a donde los tenemos que llevar, es a realizar todas estas actividades sanas de recreación que sirven para fomentar muchos de los valores, pero sobre todo para formar un gran ciudadano para el futuro, que es lo que realmente tenemos que estar haciendo. Yo les agradezco, pues decirles que esta es la rehabilitación que teníamos programada para esta cancha, lo platicábamos, vendrán otras etapas para poder fortalecer esta infraestructura. Si ustedes recuerdan, originalmente era la Mayacero, estaba un poquito más hacia este lado, lo que se pretendió fue agarrar este espacio para en un futuro poder pensar en algún tipo de tribuna, y el proyecto completo, la idea es, pues simple y sencillamente, de que de aquel lado pueda existir otra área, para un tipo de gimnasio al aire libre. El día de hoy, bueno, ayer no estaba este mural que agradezco a Karen, como todos le conocemos, que lo desarrolló, me dice que en tres o cuatro horas, pues el que sabe, sabe. Y por el otro lado, pues le vamos a dar continuidad con la otra barra, y pues bueno, invitarlos a que podamos seguir participando, decirles a los niños que estamos con todo el compromiso, y nos echamos el compromiso de que si nosotros los podemos apoyar, al menos ahorita en este momento, con material deportivo, le damos a todo, para que podamos impulsar y que podamos motivar a los niños, pero también hacer el compromiso con los padres de familia, para que se puedan seguir desarrollando este tipo de actividades. Y yo la verdad, pues estamos con todo, con todo ese compromiso que es por ustedes. Yo también soy padre de familia, tengo a mis niños, y simple y sencillamente yo como padre de familia, me gustaría tener unos hijos sanos, de bien, y que el día de mañana se hagan cargo de este municipio de todos queremos, que es nuestra casa. Y lo tenemos que cuidar, y lo tenemos que dar muchas ganas para poder desarrollarnos, y darle lo mejor que tenemos para que en próximas generaciones podamos tener excelentes resultados, con los resultados que todos nosotros nos merecemos. Yo les quiero agradecer la nueva cuenta, decirles que este es un espacio para todos, pero que también les encargamos que se cuiden, que nos vamos a coordinar, nos vamos a organizar, para que este espacio se cuide, que se utilice y se aproveche de la mejor manera, con la finalidad de que sirva. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esto se hace con el recurso de todos los ciudadanos. No hay recurso del presidente, no hay recurso de rey, hay recurso de todos, y como lo hacemos con el recurso de todos, lo tenemos que aprovechar de la mejor manera, pero sobre todo lo tenemos que cuidar en beneficio de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y con el compromiso como administración de que seguiremos trabajando en beneficio de todos nosotros. Pues muchas gracias, felicidades a todos, y pues decirles que aquí estamos a la hora. Gracias niños, y ayerles muchas ganas. Que yo les sigo a todos ustedes.